Bueno, yo antes de venir había escuchado algunas entrevistas donde estaba su participación y bueno, pues platicaba mucho que parte de las personas que hoy trabajan con usted lo han acompañado a lo largo de su carrera en el ámbito de seguridad y realizando una investigación, bueno, pues yo analizo y por eso mi primera pregunta ¿Cómo es la fusión de Omar Harfuch con la 4T? porque bueno, se sabe y se tiene conocimiento por parte de la ciudadanía que usted estuvo trabajando en la Policía Federal algo que definitivamente es una estrategia distinta, la de gobiernos anteriores con esta figura de Policía Federal a la que hoy se está aplicando sabemos que cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador disuelve por completo la Policía Federal, inclusive bueno, pues él menciona la antigua Policía Federal no logró consolidarse porque se descuidó le faltó disciplina, la falta de profesionalismo y sobre todo moral ¿Qué opinión le merece todo esto? Digo, al final, usted participó en la Policía Federal es tal cual como lo dijo el presidente no había profesionalismo en la Policía Federal no había moral, todo estaba mal en la Policía Federal o hay cosas que se pudieron haber rescatado claro, también no dejando de lado pues que en estos momentos tanto Luis Cárdenas Palominos, exsecretario de la Policía Federal perdón, la persona que estaba al frente en aquel entonces de la Policía Federal como mano derecha del señor Género García Luna hoy ya actualmente sentenciada entonces esto sí es importante y venía dándome ahí vueltas en la cabeza me gustaría saber su punto de vista Sí, es muy importante y sobre todo lo que dijo el señor presidente sobre la disciplina, la moral la construcción en pocas palabras no se consolidó eso que dice el señor presidente es muy importante porque las instituciones civiles en nuestro país de seguridad es justo lo que necesitan consolidarse ¿qué diferencia tiene? que también lo ha dicho el presidente y que yo creo que tiene toda la razón ¿cómo se expresa del ejército? ¿cómo se expresa de marina? son instituciones consolidadas no importa los años que pasen o las administraciones que pasen son instituciones sólidas por eso la gente confía en estas instituciones porque permanecen, se consolidan, se profesionalizan hay una continuidad en el caso de las policías civiles incluyendo la Policía Federal no fue así había una administración en la administración del expresidente Calderón y había una administración totalmente distinta de la Policía Federal en la administración del expresidente Peña entonces no había una continuidad como en otras instituciones en el caso yo trabajé en la Policía Federal como muchos jóvenes ingresamos como jefes de departamento porque era perfil investigador y creo que había mujeres y hombres sumamente valientes muy muy jóvenes muy jóvenes más bien no creo los vi y tuve el honor de servir con ellos empezamos con el nivel más bajo de perfil investigador que era jefe de departamento después fui jefe de departamento subdirector de área director de área eso fue en esa administración de Genaro García Luna y cuando ha habido oye pero él era cercano o él era tal creo que hay veces y es importante que la gente conozca cómo eran las estructuras de la Policía Federal ¿Todos eran corruptos? no, no todos no de ninguna manera no, no, no repito yo vi jóvenes mujeres y hombres sumamente valientes que hicieron actos realmente heroicos por este país pero si era necesario disolverla yo creo que lo que era necesario no se podía transformar es una reestructuración siempre por ejemplo ¿qué hicimos aquí en la Policía de la Ciudad de México? pues un fortalecimiento continuo a las instituciones de seguridad ¿qué está haciendo la jefa de gobierno desde que era procuraduría hoy fiscalía? fortalecer las instituciones de seguridad creo que aquí al pasar y al fortalecer la Guardia Nacional no creo que sea no importa si es Guardia Policía no importa el nombre lo importante es que las instituciones de seguridad se fortalezcan eso es lo importante y como lo dijo el presidente se consoliden sea cualquier institución que sea si no se consolida y si no hay un fortalecimiento y una capacitación adecuada y una supervisión adecuada cualquier institución se puede perder y creo que lo más importante que el que esté al frente del cuerpo de seguridad sea cual sea el nombre pues que definitivamente no esté vinculado al narcotráfico que es lo que más le ha dolido o más le ha afectado a nuestro país y lo estamos viendo en estos momentos ¿usted conoció a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino? sí en el caso de Genaro García Luna él era secretario de seguridad y éramos 39 mil policías federales él no tenía y menos al ser yo jefe de departamento pues no tenía contacto con nosotros a Genaro yo lo he dicho públicamente a Genaro García Luna y esto sería muy todo lo que decimos nosotros es muy corroborable y hay cosas que se pueden solicitar por transparencia en el caso del exsecretario de Genaro García Luna yo lo vi tres veces como secretario una en un simulacro de condecoración la segunda en la condecoración la tercera en un aeropuerto donde yo iba a abordar un avión para un operativo con compañeros y él iba llegando al hangar de la policía federal y la cuarta fue en un evento público donde yo lo vi a distancia y fue las únicas cuatro veces que lo vi cuando él era secretario lo vi tres veces nunca recibí una instrucción de él ¿por qué? porque mucha gente desconoce la estructura de la policía federal un secretario no tendría por qué darle instrucciones a un jefe de departamento o a un subdirector de área o a un director de área que fue el más alto puesto que yo alcancé en esa administración el primer puesto que yo tomo ya de relevancia es hasta diciembre del 2012 ya en una nueva administración y es cuando me designan ¿coordinador? encargado todavía no era coordinador encargado de la coordinación estatal de Guerrero y en febrero o marzo si no mal recuerdo es cuando me ratifican como coordinador estatal pero ahí ya era otra administración ya no existía la Secretaría de Seguridad ya era la Comisión Nacional de Seguridad el comisionado era el doctor Mondragón el comisionado nacional que después fue Montalejandro Rubido y después fue Renato Sales ¿y usted vio corrupción en la Policía Federal? en el área que nosotros estábamos en las diferentes etapas siempre hemos visto corrupción en todas las policías por una razón porque cuando estás ya en un puesto de mando es tu responsabilidad no solo verla o sea no es tu responsabilidad ver la corrupción y decir ah vi un acto de corrupción es tu responsabilidad denunciarla en asuntos internos y poner no solo denunciarlo poner a disposición a los compañeros si te consta un acto de corrupción que es lo que nosotros en la Policía Federal en la Agencia de Investigación Criminal y aquí bueno ni se diga es lo que es lo que hemos hecho ¿y de Luis Cárdenas Palominos tuvo algún contacto? con él si tuve muchísimo más contacto mucho más contacto porque él en el último año de la administración él era jefe de división de seguridad regional y yo era director de apoyo operativo regional era un grupo pequeñito jóvenes todos muy jóvenes un grupo digamos un grupo de operaciones que estábamos desplegados en todo el territorio nacional nuestra base era la Ciudad de México pero nosotros operábamos en la gran mayoría de los estados y él al ser jefe de división era jefe de mi jefe de mi jefe él estaba tres puestos arriba con una estructura también muy grande la división de seguridad regional era cinco mil pero él no podría decir por ejemplo como en el caso del ex secretario que lo vi tres veces no pues en el caso del ex jefe de división pues sí lo vi varias veces y en este sentido secretario denunció los actos de corrupción que vio en la policía federal siempre denunciamos todos los actos que hemos visto de corrupción y no solo denunciamos nos ha tocado poner compañeros a disposición de las autoridades ¿se merecen estar en la cárcel? en este caso ¿se merece García Luna estar sentenciado? yo creo que lo que se merece todo ser humano y esto siempre lo voy a decir sea la persona que sea es derecho a un juicio justo y que sean siempre 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 como también lo ha dicho siempre nuestras autoridades que sea el ministerio público el que aporte las pruebas y el juez el que juzgue creo que es muy delicado nosotros como personas civiles decir ah sí se merece tal o tal o cual nosotros siempre como personas y más si nos dedicamos a esto nosotros tenemos que velar por la seguridad de las personas y garantizar el derecho a un juicio justo de todas las personas eso es lo que hacemos aquí aquí nosotros no hacemos detenciones porque creemos o por especular a mí me pueden llegar a decir aquí tal persona es lo más mi tarea no es especular mi tarea es acreditar un delito llevárselo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabajar en conjunto y hacer las detenciones como lo hacemos de manera permanente ¿y Luis Cárdenas Palominos debe pagar por sus delitos? toda la persona que cometa un delito debe pagar por él Luis Cárdenas o el que sea todas las personas que cometan un delito tienen que pagar por la comisión de un delito un delito y a la gente que cometa un delito y a la gente que coneta un delito lo más que coneta un delito Gracias por ver el video.